esta es la primera, vamos a verlo ahí lo tenemos si, es de batería de carga, yo no uso ninguna de pilas no uso ninguna de pilas, 20, pero hay más cosas aquí hay más cosas hay más cosas voy a ponerla aparte muy lejos para hacer nada suele verlo que aquí eh ya sean así, hay más de una cosa primero afuera mi mamá no está acertando eh venga venga ahora sí ahora sí si hace ruido ahí lo tenemos nada 20 más hay más eh hay más eh hay más en este agujero he rotado yo que había más cositas ah son latas ya 20 más se ha tenido simulada noche 20 más a ver no hay cae de euro por ningún lado todo 20, 60 céntimos, no futeme eh hay hay aquí hay una mochila descargada hay ya está otro 20 más o qué estos son 10 menos vamos a poner más o menos eh otra uff se la pierdo te eche como casi la pierdo aquí está 10 céntimos son 70 el mismo agujero pero bueno un poquito más para arriba uff uff bueno se rinco pero ya está eh se rinco bueno 4 modelitas seguimos rinco no está mal no está mal ay me paso igual pero serán 7,50 el mismo agujero eso fue tremendo tiene que haber sacado ya 7,50 un agujero bueno tiempo no se saca el buca los pescadores bueno sigamos dándolo un poquito por aquí al hombro aquí vamos con bonas y estoy de todo tipo de metales de ésta luego yo tengo ganas de discriminar el hierro el hierro no me lo pita además todo hay muchos muchas veces que te pita son muy parecidas las pitadas hay gente que no lo saca con este detector dice que no saca chapitas y yo saco chapitas porque las chapitas de la anilla coca cola marca igual que el oro el oro pequeño 1,5 gramos lo marca con como si fuera anilla anoche no lo que ha visto empezó a sacar ahora bueno también es que estaba yo donde tengo la residencia digamos donde duermo eh me pillo lejos de la zona buena de allí vamos a la playa cuatro vecinos en botacaños entonces aquí es donde se juntan y ahora estoy ya a punto de llegar a la zona de los conciertos en la zona de los conciertos ya había esta tarde a las 3 ya había gente detectando entre la gente a mí me da una vergüenza eso tío entre la gente a mí para anoche o al amanecer ahí cuando está la gente ahí en la red a tumbar y le detecto los pies eh al menos ya había que las tumboncitas estas tengo vistas a las tumbonas aquí ha pasado tumbonas cuando te encuentras aquí tumbado según eso no pasa nada pero si ando en parejita le he pegado el susto del día de noche para la linterna bienvenida ahora aquí están las tumbonas y entonces le doy una vueltecita que la gente que se pone en tumbonas sí que viene con chatarrillas porque nadie tiene tarjeta para tumbonas alguna cosita se les cae cuando es oro es igual sonido o la frecuencia numeración no Michael no bueno este tengo muchos vale pero este este es acuático vale te puede acercar al agua y no le afecta la sal ni le afecta la mineralización ni nada es multi frecuencia te sale mil mil trescientos por ahí pero también llevo un uno rx con unos 600 que va de escándalo para campo y para playa claro al agua y tal no te puede acercar mucho con el rx pues sube me loco me loco pero está pitando super hondo me voy a meter una puza a ver si se mueve me está pitando aquí muy hondo muy hondo y muy raro pero bueno se me mete no pasa nada no salga nada son sonidos raritos pero bueno a veces es inoxidable tras esta historia no salga nada voy a meterle un poco más este hondo aquí por el lado a ver que sale este no es de verano lo que hay aquí no es de verano no es de verano lo que hay aquí me sigo metiendo venga hasta que este profundizo bastante me voy a meter y voy a meter un poco mal al lado ay yo no me deja venga fuera ¿te movió qué? ¿te movió? ¿está ganando conmigo ya? que me sube súper, súper profundo súper profundo vamos a con la lata de tranquilo a ver va quitando a ratos te pego un par de palas más y si no una venga, afuera no hace nada no, no súper hondo y súper emocionante a ver vamos a ver, ¿no? pues ya son ahora, joder nada es raro, es raro, ¿eh? ya lo he perdido no, va por culo ¿qué decir? creo que es hierro, ¿sabéis? porque hasta que no lo detecta bien lo examina se da cuenta que es hierro y entonces ya deja de pitar que es muy delicado este detector poco a poco a ver, Pepi bueno, 80 céntimos el mismo agujero cuatro monedas de 20 céntimos no, no, 90 y una de 10 céntimos pero bueno, por aquí ya sabemos que ha pasado adelante te he dicho que ha pasado aquí por aquí pero bueno algo se puede haber dejado si va con un Garrett seguramente algo se ha dejado me parece que sí pues ya va un amarillo y ese ese no tira bien hay dos tipos de aparatos Michael, sí bueno, este puede sumergirlo este le quiere un 800 puede sumergirlo hasta 3 metros aquí he visto el 300 por 200 o 300 hay uno buenísimo el QSX5 el QSX5 yo lo estuve probando y lo tengo, ¿eh? lo tengo en la fogoneta y me sorprendió para bien o sea, decía él incluso el señor Pablo que es de tienda detector que hombre, palago y tal pero está de puta madre porque no va con pilas va cargado como si fuera un móvil lo que tengo yo la luz puesta debajo ya la tiene él incorporada puedes alguna objetiva que quiere que no te pite es muy completo QSX5 que vale 220 y luego si te quieres ir a algo un poco más te vas a la QSX10 que vale 50 euros más y una pasada bueno, es hablar con Pablo de tiendas detector tiendas detector.com yo no cobro nada, ¿eh? tiendas detector.com yo te aconsejará si eres principiante lo mejor es un QSX5 un X10 primero porque va cargado como móvil olvídate de pilas tiene luz incorporada tiene luz en pantalla que hay muchos que no tienen luz en pantalla, ¿eh? y discrimina muy bien y detecta muy bien es ligero 900 gramos de peso un platito pequeño a mí me gustó me gustó no, yo saqué 20 y pico oscores en playa y en campo saqué malaberis saqué llaves con ese de todo he sacado de todo lo llevo este porque es el que tenía cargado y en la furgoneta fuera por eso es que usó esta mañana para el agua que por cierto el agua no sacará raro, ¿eh? pita raro pero bueno y algún agujerito me tomo el pelo como de antes ¿eh? eso es hierro es una chapa apasionado que sea una chapa con la velocidad esa cerveza ha sido una moneda de 5 céntimos y dada esa etapa esa para los garros los garros lo pita todo pita una chapita de cuagácola un 13, ¿eh? 13 chapita de cuagácola o no, ¿eh? siempre digo lo mismo ya si me desentro el objetivo sí como me pito el plato por el lado y ahí pita se ha apagado la cola seguro me la estoy brillando ya ahí la tenemos ¿veis? este mensaje nuevo no leío notas lo que es por el sonido ¿no? si bueno muy bien Guillem notas por el sonido es que es todo es el sonido la profundidad pero bueno por ejemplo cuando es chapita y te pita y te queda la esperanza de que sea oro si le das y entonces te pita por el lado del plato es chapita seguro ¿entendéis? ya es conocido por el río también, claro con una lata si quieres como pita en la lata vais a flipar ya que andes con la pala flipar mira mira que se han dejado aquí los detectoristas una pala de verdad, ¿eh? que santa hostia, que buena tío que lástima, ¿eh? es inoxidable, ¿eh? yo me la llevaría la voy a dejar escondida por si no como me la puedo llevar pero aquí está en las terceras tumbonas vale luego quizá me la lleve una buena pala inoxidable, ¿eh? luego la recorto si la llevo, la recorto y la uso para el campo pero que raro que no se ha venido suido aquí esto lo detecto el caminante si viene con esa pala son chiringas gente que viene cuatro veces si, también es por números y el que te digo yo es QSX5 por números es que los que iban antes así más sencillitos más baratos te pone user coin monedas tal con unos dibujitos en las gráficas eso no vale para porque teniendo numeración te vas acostumbrando un poco a numeración en el sonido si es numeración 20 por ejemplo este 16 clavado es 2 segundos 18 suele ser oro normalmente 18 clavados y 21 2 euros 20 19 10 20 céntimos va por ahí este y el QSX5 ese más o menos también va por ahí a mi me gustó yo conseguí después de 4 o 5 días de pruebas conseguí que me discriminaba el papel de plata y me discriminaba el papel de plata no lo sacaba y hice pruebas tanto en pintándole caña en la playa en la montaña como en casa claro bueno en casa no lo hago en el local porque en casa hay tantos aparatos eléctricos que no puedes probar nada entonces tengo un local que esto pongo ese apartado ni de conductos eléctricos ni casi nada yo lo hago bien esto que lástima de pala tío la lleva esa pala vale de 50-60 pavos la pala de ella es inoxidable bueno vamos a la lluvia que sea con sufrimiento que me dé pesar la pala ahora estamos llegando a la zona de los barquitos esta me gusta esta zona pasar por delante cuando se montan los barquitos que lleva los bolsillos va a tomar por culo a veces como se pone el chaleco alguno se caen las medallitas y esas cosas espero pero por aquí ha estado esta gente voy a repetir que locura voy a poner el pimpote para escuchar que ha exagerado lo pita el pimpote si quiera esto nada nada esto normalmente es mi fijo de numeraciones cuando pito una cosa es lo que hay cuando pinta se varía 16, 18, 21 así por cada pasada pintando diferente mierda nada bueno estoy llegando a la zona buena esto que pinta ahora es el baúl de metal de los los camilleros estos bueno mira si me llevo la pala la ha sorteado la regalo buenas noches Héctor que tal el plato tiene que ir a la tierra si hay gente que detecta la tierra y las estrellas yo intento hacer un poco de cintura y que se me vaya el plato a la tierra y si es roza la tierra mejor hay gente que dice se degasta que pasa el protector de plata el que te digo el que te digo es así lleva también protector de plata eso es una maravilla porque si no si vas como yo por el campo que vas arrastrando por el suelo y tal te acabas cargando los protectores y nada no le pones nunca la mierda esa de ponerle cosas alrededor y tal eso me va a parar estas alfombras pues nada sigamos para arriba y para abajo arriba y para abajo está haciendo ese es que normalmente no hago solo hago las S donde estoy las tumbonas si no ya cojo línea recta no pero aquí la han metido caña te digo yo que me han dejado la playa vacía no yo la dejé casi limpia me hice 7 horas esta playa anoche que no soy de San Juan 7 horas te patea hasta la playa con los descansitos para agua para bocata hay gente joven aquí sentada esta en la población por lo que no sé ah fuiste tú perdón es que no veía no veía quien me comunicaba las cosas esto pues sí quito el error quito el error la gente no sacaría el negativo a lo mejor esto que seguro que sabe cuando me lo dijo porque esto lleva un no sacan nada pero yo el negativo cuando suben de 6 pues solo sacan no sé si estoy que esa chantarrilla ¿me entiendes? pero bueno pues gracias por el consejo yo hostia es que cada vez yo hacía que no llevaba el 800 antes eran dos años doblémelo año y pico y hostia me da mal rollo tío porque es que me he fundido el 600 no tuve 5 años y al final trago agua pero trago agua y el 800 lleva dos años y nueve meses con él y se me ahogó casi casi no tengo garantía porque la aguantación ponía dos años de garantía pero tira tres al final conseguí pasar un poco de garantía pero aquí no me la mandaron de la garantía tuve que conseguirla en Inglaterra o en Francia no me acuerdo dónde fue vamos a borrar un poco de grupo y para afuera y para adentro pues hay que dejarla vacía porque es que no hay el Excalibur es el mejor tío no será que me robaron a mí no a mí me robaron un Excalibur aquí en Palamos por la mañana por cierto se me dio bien porque saqué dos de oro hice dos oros y hostia y y estos chapitas y cuando mi mujer me dice vamos a comer en algún lado digo vea comemos ahí y fuimos a comer ahí y cuando vine aquí está el roto y Excalibur a tomar por culo chapita esta ya sabemos XP2 es el césped yo para campo uso el ORX el ORX para campo pesa poquito metese la mochila que no se vea y toma por culo para campo tengo tres pinpontes en un garret en un X-pointer y el del acuático que es el que usa siempre ahora para tierra y para madera chapita con la buena esta y si se descentra seguro para que la hagamos antes que no saca ninguna y tan mala suerte te voy a decir más fíjate si es mala suerte que tenía tres meses tres meses y un año un año robando para conseguirlo un año ahí manda a las playas para el bote para comprártelo y es un hijo de puta eso lo queda bueno luego busqué a ver si lo encontraba si lo vendría de segunda mano a ver si lo pillo así que va pues sabe lo que robaba sabe lo que robaba o incluso acá te ve los 13 las series bajas yo saco las series bajitas porque a veces me sorprende es que un día estuve en agua y vi un tío un ruso que está dentro del agua están los dos con mi tienda y él no sacaba las pesetas decía que estaba harto de sacar un día que hubo una dana en condiciones y decía que él no sacaba pesetas que estaba harto de pesetas y de duros y digo bueno pues nada yo saqué pesetas duros y tres solos pequeños donde había estado antes pero si ya fue increíble si ya saqué casi dos kilos de moneda de duros pesetas son dos chapitas pero bueno como tengo ir a esta playa más veces así ya me las quito del medio pero cuando no se entra chapa bueno si chapa seguro me estoy tirando muy bien el scoop ahora si venga la chapita ahí uy estás nueva gracias por donar un quiereme os quiero a todos y gracias por la rosa bueno esta creo que es la mejor zona lo voy a dar con paciencia esta es la mejor zona ¿por qué? porque esta es la de la de a ver en la cual bola que habla en la cual bola vale vamos ando aquí bajaré y subir un rato aquí sí que han estado los jóvenes del concierto hoy ya he desmontado todo el concierto pasar el concierto me gustaba más este año pasado porque hacía el concierto en la arena y cuando quitaban la valla madre mía que gozada tío este año han hecho la zona del parking que seguramente algo también han perdido la zona del parking porque es tierra pero no es arena como la playa bueno aquí estamos en la zona de las tumbonas buenas que es donde he visto ya los chales que están estando esta tarde a las 3 estaban por aquí estaban por aquí esta zona voy a venir mañana por la mañana digo bueno bueno me pego a esto en veneo me veo buena ducha mañana madrugar a ver no 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 no